Acto de Contrisión Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, y los aborrezco, porque al pecar no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí, a ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso, propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. El acto de contrisión es el arrepentimiento de la persona pecadora, movido por el amor a Dios, se siente mal de haber pecado y propone no volver a hacerlo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un me gusta. El Señor te bendiga.